La falta de homogeneidad en las decisiones adoptadas por los distintos tribunales superiores de justicia en razón a las medidas sanitarias, también heterogéneas, que vienen acordando los distintos gobiernos autonómicos ponen de manifiesto dos cuestiones esenciales. La primera de ellas es la falta de responsabilidad de la clase política delegando en el llamado Poder Judicial lo que correspondería adoptar en sede política bajo el principio de responsabilidad también política lavándose las manos como Poncio Pilatos y descargando en los jueces esa responsabilidad en personas que son doctas en derecho pero que no tienen que saber nada de criterios sanitarios sino que deben informar esos criterios sanitarios las decisiones políticas con la responsabilidad de quien así las asume y por otro, lo que ya por otro lado también ha levantado ampollas en la clase judicial y por otro, como ese reflejo de distintas resoluciones respecto a distintas medidas adoptadas en un tribunal superior de justicia o en otro, sin una homogeneidad que es precisa para dar forma o coherencia a medidas uniformes en todo el territorio nacional pues pone de manifiesto la quiebra de un principio esencial como es el principio de unidad de jurisdicción. Bien, la aplicación del principio de unidad jurisdiccional es un requisito que es indispensable para llegar a la independencia judicial este principio lo que supone es que la autoridad judicial es única, es idéntica en todo el ámbito de actuación judicial en todo el ámbito de actuación de justicia independientemente del órgano que dicte las sentencias o las resoluciones judiciales correspondientes en aplicación del principio de unidad jurisdiccional, el mismo poder jurisdiccional, el mismo imperium está en las resoluciones que dicte un juzgado de paz, un juzgado de primera instancia el más alejado de cualquier pueblo de las montañas que cualquier pueblo, de cualquier pueblo que en el mismísimo tribunal supremo ambas sentencias serán igualmente ejecutables, no porque uno sea de un tribunal más de una jerarquía superior reside en el mismo, en esa resolución judicial más imperium, más fuerza estatal en su ejecución no, la división al contrario o categorización de la función jurisdiccional parcelándola lo que permite es acotar fácilmente el alcance de ese imperium judicial en función de criterios políticos que es lo que ocurre en el caso con el que comenzamos la exposición del programa de hoy la transformación de los órganos judiciales en oficinas meramente burocráticas y la creación de tribunales especiales o políticos como es el propio tribunal constitucional fuera de la jurisdicción son consecuencia de la ruptura de ese principio de unidad jurisdiccional esta quiebra del principio de unidad jurisdiccional no solo es funcional sino que también es territorial como estamos viendo ahora mismo y ello favorecido por el continuo de traspases de competencia en materia judicial convirtiéndoles a los tribunales superiores de justicia en auténticos microtribunales supremos para que algo que parece tan teórico lo veamos de una manera más clara, más evidente la ejemplificación de la ruptura funcional y territorial del principio de unidad de jurisdicción tiene su reflejo en el lenguaje que lo ha asumido ya pacíficamente por eso oímos hablar sin darnos cuenta de la gravedad de la construcción gramatical de distintas jurisdicciones como oímos hablar de la jurisdicción penal, de la jurisdicción civil, de la jurisdicción social, de la jurisdicción contencioso administrativa cuando en realidad debiéramos oír hablar de una sola jurisdicción con distintos órdenes es decir, debía oírse hablar de un orden jurisdiccional penal, un orden jurisdiccional civil, un orden jurisdiccional social o un orden jurisdiccional contencioso administrativo, no jurisdicciones civiles, sociales o contenciosas también en el ámbito territorial se habla, y así viene institucionalizado incluso en su propia denominación de tribunales superiores de justicia distintos según la localización por ejemplo, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de Galicia, de Andalucía cuando este principio de unidad de jurisdicción, que sólo está formalmente recogido en la Constitución de 78 pero no materialmente, exigiría tratarlos como Tribunal Superior de Justicia en Madrid, en Galicia o en Andalucía expresando así la mera residencia física de un órgano del poder judicial único correlativo a una jurisdicción que es también única el lenguaje común, en consecuencia y lejos de convencionalismos impuestos en su evolución espontánea conforme la realidad del momento está desenmascarando así la muerte de este principio imprescindible de unidad jurisdiccional que queda reducido a un vacuo concepto de cátedra al contrario, la unidad de jurisdicción no divide esta sino sólo la estructura mediante una articulación de órganos jerárquicos y de competencias por orden devolutivo, sobre todo en el sistema de recursos para garantizar los derechos del justiciable por eso, ante la existencia de una sola jurisdicción sobra también cualquier tribunal político extraño a ella que decida sobre la constitucionalidad de las leyes que emanan del legislativo ya que cualquier juzgado, en su plena jurisdicción y única jurisdicción podría realizar tal declaración judicial que se decantara finalmente de manera ordinaria con la firmeza de la resolución que se dicta al respecto al resolver el último recurso ordinario por el tribunal competente también ordinario como sería una sala especial de lo constitucional en el Tribunal Supremo Gracias por ver el вижу churchillito discutiendo como sería una duda como sería un tema unos aplastar yo yo lo el Gracias.